Música Música Que años ni de ser llárate, que daño te coceron aijón A mi veras en vos padecer, que yo me llevo y se muero Eres gente que o sea de lunes, que yo canto a costes a la luz Vendi vete que o sea y me sé, vendi vete yo juro y tú Música 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 Que mi mente gocea y me suena La vida y se caja duro Y hay gente entero que se hace voto en mí Agua pues dañe sentí Nereje se mando a hacer prenda a mí Se bajó un pantelín, nereje se cama a mí Y cangue se le cobe en el mundo y el cerebro Música Hombre, ay, me enojó La salvaje de hoy, yo ni de mí Yo no puedo ver a la fama Música 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 la oscuridad, aunque sea muy triste vida, la vida la aleja mía, lo que ya está mala mía, tranquila rey con jamás, la hipotante de gozar, la dicha en este mundo, o peor en ese mundo, mamita, hay más que blandar Aunque sea muy triste vida, la vida la aleja mía, lo que ya está mala mía, tranquila rey con jamás, la hipotante de gozar, la dicha en este mundo, o peor en un segundo, mamita, hay más que blandar Maldita sea la dicha, de tu noche adorada, que gozaba a tu lado, y vaya a casa de cué Maldita sea la vida, que la muerte, que la muerte, que la muerte, que la muerte, que la muerte Maldita sea la vida, que la muerte, 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 ¡Suscríbete! 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 Seguí y Seguí y Zande Abdel, tenemos màndú acéîrers Tu amoose y Sandé Abdel, tenemos màndú acéreers Ay, gato iba a ser esa rai, que a yo despedí, no huaré Vendere esa rai o seré, seco a yuye, padere Se yo fui a tan de yeje, a yepago y triste bae cué A mi ta y sase se nace, y ante bae cué, no lloco A mi ta y sase se nace, y ante bae cué, no lloco Se mandó a este en de yeje, a y cota ye, mare yo A mi ta y sase se nace, y ante bae cué La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días ¡Suscríbete! La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días ¡Suscríbete! La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días 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 Música 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 Gracias por ver el video.